Muchas gracias por estar ahí, por estar tan atentos Viva Vigo y viva Galicia Bueno, esta canción siempre la cantamos sin micrófonos y sin nada A veces soy montaña y el río eres tú Con el sol de la mañana Las flores escapan A veces soy nada Y me entiendes tú Tú eres mi alma Mi pilar y mi luz Pruébame 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 Y el río eres tú Pruébame 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 Aunque sea tarde Aunque sea tarde Pruébame 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 Soy montaña Y el río Eres tú Gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos